Yo salgo de mi casa a mi trabajo porque yo trabajo en ventas y efectivamente tenía una cita con un cliente y cuando ya termino de hacer mi labor voy cruzando una esquina y me interrumpe un vehículo Yaris rojo de cuatro puertas donde automáticamente salen dos personas vestidas de civil y me meten a golpes al vehículo. Cuando ya estoy dentro del vehículo me dicen vos vas preso por andar promoviendo actividades desestabilizadoras en contra del buen gobierno del comandante Ortega. Entonces en ese momento me requisan mi bolso, mi agenda de trabajo, el dinero de mi cartera y los dos teléfonos y específicamente me obligan a desbloquear los dos teléfonos. Ellos me dijeron vos sos la persona que hemos andado buscando porque vos fuiste a poner unas frases en contra del gobierno a unos baños, a un centro comercial. Los que me entrevistaron eran personas que tenían capuchas, no se dejaban ver las caras, eran tres personas. Entonces comenzaron a preguntarme que quienes me mandaban dinero, que de dónde recibía la remesa para hacer acciones desestabilizadoras en contra del gobierno. Yo les dije pues que yo no recibía ningún dinero de nadie, que yo soy una persona que trabajo para ganarme el pan de cada día. Las interrogaciones eran de mañana, de tarde y de noche. Me dejaron en un cuarto desnudo. Déjame decirte que ahí pues yo fui víctima de golpes también, de maltrato físico y de maltrato psicológico en cada momento. Me amordazaban, ¿verdad? Me ponían grilletes en los pies y en las manos. Y me sacaron y me condujeron de ahí, de ese lugar, a una estación policial que le llaman Estación 3 de Policía. Me regresaron el bolso que me habían quitado el día 8 y me lo pusieron a la par. Entonces me dijeron cargar el bolso, me puse mi bolso y después me lo quitaron. Cuando veo que hubo un agente policial, abre el bolso y me ponen 5 paquetes de marihuana en mi frente. Entonces yo dije, bueno, me están acusando por droga, ¿verdad? Entonces yo les dije, ese es mi bolso, pero tú me estás poniéndole esa droga. Y me pegaron en la cara y me dijeron que me callara. Y cuando yo llego allá al sistema penitenciario, nos vuelven a recibir, te quitan el pelo. Y pues prácticamente ya me dicen, aquí te quedas vos, puedes salir vivo o muerto de este lugar. Me conducen a una celda que se llama prisión de extrema seguridad, donde prácticamente había mucha tortura psicológica permanentemente. Cuando yo llego ahí, pues mi sorpresa es que me encuentro a tantas personas que yo nunca había conocido, pero dentro de las personas me encuentro a dos sacerdotes del norte de nuestro país que también habían sido secuestrados. Fui parte también del consuelo, ¿verdad? De la resiliencia y de la solidaridad. Mucha homofobia también, mucha discriminación. Y eso me dio la pauta como para llenarme de fortaleza y poder prevalecer dentro de la cárcel durante 13 meses. Es una situación que no lo deseo para nadie. Estoy en un proceso en este momento de resiliencia, de mucho perdón efectivamente, porque las torturas que yo recibí prácticamente como consecuencia, este oído izquierdo, hoy prácticamente ya lo tengo perdido. Yo en el fondo siempre albergué la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza que es a través de la oración. Yo siempre le decía al Señor, si esta es una prueba, pues en medio de la prueba está la paciencia y en medio de la paciencia está la esperanza. Nosotros veníamos ya presintiendo, ¿verdad? Que las cosas se estaban moviendo en favor de nuestra liberación. Nos salimos a eso de las 12 y media de la noche del sistema penitenciario, ya prácticamente todos listos con pasaportes en mano y nos conducen a la terminal aérea, el aeropuerto internacional Augusto César Sandino. El avión sale de Nicaragua a eso de las 4 de la madrugada, llegando al aeropuerto de la Aurora de Ciudad Guatemala a eso de las 6 y 45 de la mañana. Fue un momento tremendo porque en el vuelo siempre se mantuvo el acompañamiento de funcionarios, de la embajada, de personas que prácticamente nos abrazaban y que lógicamente nosotros sabíamos que no íbamos a regresar a nuestro país nunca. Son sentimientos encontrados, ¿verdad? Sabiendo que efectivamente estamos lejos de la tierra que nos vio nacer, estamos lejos de nuestra familia, de nuestro entorno, pues obviamente estábamos muertos porque literalmente hoy nosotros estamos renaciendo. A mis hermanos y a mis hermanas que se encuentran confinados en las ergástulas cárceles de la modelo y en otras cárceles del país de Nicaragua, hoy en este momento ánimo, fortaleza y fe que al final del túnel vamos a ver la luz. Dice un refrán que entre más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Y desde aquí obviamente continuamos orándole al Señor para que Dios doblegue el corazón del faraón de Nicaragua que pronto va a caer. ¡Viva Nicaragua pronto libre!